El abogado de mi madre Pues me coges justo entrando en Hacienda Pero déjame pensar a quién podemos llamar Tenemos que pensar muy bien lo que tenemos que decir ¿A quién vas a implicar posibilidades de no antes? Ir cambiando las declaraciones nos resta credibilidad Perdona Sí, sí soy yo Me pillé entrando en Hacienda, pero... Dime, dime Un segundito que apunto No importa Dime, ¿dónde la lleva? Ah, estupendo Estoy aquí mismo